En la ciudad del Alto, en el Hospital Boliviano Holandés, faltan medicamentos para terapia intensiva. Marco Aguilar, subdirector de este nosocomio, nos habla a usted. Vamos a hacer todo posible, por favor. La falta de medicamentos para pacientes de unidades de terapia intensiva, unidad de hemodiálisis, causa preocupación y desesperación en pacientes sin personal de salud en el Hospital Boliviano Holandés. En este momento, la unidad de terapia intensiva, la unidad de hemodiálisis, la unidad de COVID con falta de antibióticos, ya levofloxacina, por favor, para el área de COVID, también necesitamos metilprenisolona, remsidivir también necesitamos para las áreas de COVID y para las áreas de hemodiálisis, pues las soluciones ácidas básicas y heparina. Pacientes manifiestan que la falta de medicamentos en el nosocomio causan gastos desde 1.000 a 1.200 bolivianos por día. Tengo problemas con los medicamentos de la UTI, no puedo encontrar, no hay medicamentos acá y los medicamentos que me están pidiendo valen muy caros. En semana y media es 12.000 lo que estoy gastando en laboratorios, rayos X y más es los medicamentos. Desde la dirección del hospital piden a las autoridades del municipio la dotación pronta de medicamentos. Como ellas son autoridades del alto en este momento, aceleren esos procesos de compra. Esta rabia, ese gasto que es de comida lo gastan en medicamentos.